definitivamente cada persona es un mundo como dicen por ahí y cada quien tiene su propia óptica de la vida y para vuestra un botón en un manicomio en pleno recreo loco uno de los locos se esconde con un pote de salsa de tomate se echa a hacerse tomate en el oído y sale entonces se le acerca el primer loco que luego le dice ¿qué pasó? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ¿qué te rompió el tímpano? un accidente, un accidente ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? dime, dime, dime y el otro le dice silencio, 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 vale lo que eres un pedazo de loco como que se me reventó el tímpano tú deberías estar preso aquí en el manicomio no te deberían salir dejar salir al patio pedazo de loco y cállate que estoy escuchando salsa, ¿no ven? cada quien ve la vida diferente a ti por eso a respetarnos y y y y y y